Cada día tu cabello está más larga y abundante, tienes los rizos más hermosos que jamás haya visto, wow, tu cabello tiene una gran seducidad, me encanta la manera en que cuidas tu cabello, tu cabello siempre está radiante y muy suave, wow, tu cabello rizado es tan abundante, más larga y abundante, tienes los rizos más hermosos que jamás haya visto, wow, tu cabello tiene una gran seducidad, me encanta la manera en que cuidas tu cabello, tu cabello siempre está radiante y muy suave, tu cabello siempre luce hermoso y perfecto, cada día tu cabello está más larga y abundante, tienes los rizos más hermosos que jamás haya visto, wow, tu cabello tiene una gran seducidad, me encanta la manera en que cuidas tu cabello, tu cabello siempre está radiante y muy suave, wow, tu cabello rizado es tan precioso y tan brillante, tan brillante, por qué tu cabello es tan abundante y lleno de vida, wow, me encanta tu cabello, luce tan radiante, bello y natural, tu cabello siempre luce hermoso y perfecto, cada día tu cabello siempre luce hermoso y perfecto, cada día tu cabello está más larga y abundante, tienes los rizos más hermosos que jamás haya visto, wow, tu cabello tiene una gran seducidad, me encanta la manera en que cuidas tu cabello, tu cabello siempre está radiante y muy suave, wow, tu cabello rizado es tan precioso y tan brillante, tan brillante, por qué tu cabello es tan abundante y lleno de vida, wow, me encanta tu cabello, wow, me encanta tu cabello, luce tan radiante, bello, ello tiene una gran seducidad, cada día tu cabello está más larga y abundante, más larga y abundante, más larga y abundante,